¡Suscríbete! Sabes, vida mía, porque lloro Porque te quiero, porque te adoro Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste mi primero Amo el aroma de las flores Recuerdo siempre de mis amores Bella, cantadora y fresca brisa Cuando sonrisa me hace soñar Paso los días, pasan las veces, pasan los años Surgiendo sola, mi vida mía, tu desengaño Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste mi primer amor Amo el aroma de las flores Recuerdo siempre de mis amores Bella, cantadora y fresca brisa Cuando sonrisa me hace soñar Paso los días, pasan las veces, pasan los años Surgiendo sola, mi vida mía, tu desengaño Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste mi primer amor Sabes, parita enlutadita, dime quién se te murió Sabes, parita enlutadita, dime quién se te murió Si se te murió Si se te murió tu amante No llores que aquí estoy yo No te vistan de color Ni te besa conocer Que por ahí andan diciendo Siento que me dejes de querer Todo el sol de tu danza A mí no me pueden ver Por lo mal que me he portado Por lo mal que me he portado Por mi moro de querer Si la quieren conocer Si la quieren conocer Se la voy a presentar Es morena y chaparrita Muy bonita Muy bonita Pa' bailar Despedida no la estoy Porque no la traigo aquí Se la voy a presentar Se la voy a presentar Pa' que se acuerde de mí Sabes, parita enlutadita, dime quién se te murió Si se te murió tu amante No llores que aquí estoy yo Ahí le va Luis Felipe Castro Puro destino, compadre Ya vine de donde andamos Se me concedió Se me concedió volver A mí se me ha figurado Que no te volvería Que no te volvería Ahí te va Sofi Con todo el cariño Que amor Estrellita reluciente De la nube colorante De la nube colorada De la nube colorada Y yo me lo retiraba De la nube colorada De la nube colorada Y yo me lo retiraba Ya llegó el encartaba ausente Y ese no Consciente nada Llego y le cantaba ausente Sí, porque vengo de lejos Me niegas la luz del día Se me enceque a tu esperanza Le pasó lo que habría Voy a andar en la vagancia Perdi un amor que tenía Aprovechando para mandar un saludo Para todos los cabrera Y para el compas Ramis Claro que sí ¡Gracias! ¡Gracias!